Hola chicos de YouTube, espero que estén a lo mejor. Bueno, aquí estamos en Flea de Facility y bueno, me tocó ser bestia y pude saber cómo me va Obviamente trataré de ganar, pero quien sabe ya tengo desde la última vez que que grabé aquí, que no he jugado hace un mes y pues si se pierde la práctica y discúlpenme por escuchar si escuchan a mi gato Vaya, creo que es en la parte de arriba, así que a subir Uy Anda por aquí, se escucha Vámonos No cerró la puerta, en serio, pensé que la iba a cerrar, por eso no pasé Vale, ahora se la cerró Oye, esa computadora ya está hackeada, entonces ¿qué hago aquí? ¿Y qué hacen todos estos de aquí? Esa es la verdadera pregunta Ah, caray, ahí ya Espera Está mamadísima Lol No sé si campear Creo que no lo haré, pero Vale Vale, no sé ahí qué hice exactamente Bueno, ya aquí está el blog Ya me voy directamente hacia acá Uy, pero esos lags Vale Ya le rescataron al otro, así que Den una vuelta por acá A ver qué encuentro Vaya Se murió Ok, y al menos me lleva uno, en dado caso que vaya a perder Y aquí voy a checar todos los de estos porque Nunca se sabe en dónde se esconden Uy Aquí está Esa es el único que no he capturado y acá estaba el otro, me pareció haber visto Pero como lo acabo de decir, me pareció, solo me pareció haber visto y que no hay nadie Supongo que ya se regresó Y de hecho si se regresó Me lo aplico Me cerró en toda la cara Ok Ok Ahí no sé qué hizo Ya le pegué Ok Y creo que hubo lag En efecto No sé qué hizo 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 Vale, las dos están cerradas Así que supongo que Y por una extraña razón No le pegué No le pegué ¿Qué rayos? Pues este vato Si me costó algo Pero pude ganar En realidad si me costó mucho esa partida No entiendo mucho Por qué le pegaba y no le pegaba Pero bueno Creo que ahora yo no era el que tenía lag Pero como sea Este voy a dar un pequeño corte Y ya cuando empiece la siguiente partida Seguimos Bueno ya estamos en la tercera partida Este Espero que aquí no se salga la bestia Y bueno Objetivo ganar Y tan pronto Anda por aquí Muy cerca es la bestia Así que Voy a tener que tener Mucho cuidado Ya Ya lo ubiqué Y ya me retiro Y ya vi por qué Ando en el centro Vaya ya la atraparán Creo que en esta situación No debería de ir Pero Bueno Y me atoró Y me atoró Y me atoró Ok Creo que ya Se fue Pues no Se fue porque había capturado otro Ah chale Creo que mejor me pongo a hackear T眺 Treg 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 Bueno, supongo que ya no capturó a nadie Porque pues Pues nadie está capturado Y acaban de mandar mensajes Supongo que ya capturaron Así es No, no está en el centro Vale, aquí hay una computadora Está la puerta de ojo abierta, sí Vale Vaya Vale Casi se nos mueren esos dos Así que Espero que ya no los vuelvan a capturar Porque en la siguiente sí creo que me capturen Y me atoró Y me atoró Me ando poniendo nervioso Por eso repito las palabras Dime que aquí hay una Y que no venga la bestia por favor Ahora sí me ando poniendo nervioso No como travescando todo tranquilo Y me equivoco Genial, mejor me voy Creo que es lo mejor que podría hacer Pues no viene O más bien No se escucha Pero de todas maneras no me lo voy a jugar Tengo miedo Y ya vi por qué no venía Creo que no voy a alcanzar a llegar Uy No, no voy a alcanzar a llegar O sí Pues sí Pues no Chale Que no capturen a la otra Porque Si la capturan La va a tener fácil Ya cuando Abra la puerta yo Básicamente No quiero que muera Para que yo pueda ganar Así es Estaba hackeando Mi compañero O compañera Este Una Y Creo que Como fallo Se fue mejor Vaya Obviamente Ya en algún momento Me iba a capturar Y Quién sabe Si me vayan a salvar Pero bueno Pues sí me salvo No 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 Ya valí Ya valí Ah no Se fue para el otro lado Mi oportunidad Vámonos Vámonos Se quedó escribiendo Ah no Sí se fue A ver Aquí con el compa Y no cierra A jaquear Espero que todo salga bien Y ya nos podamos ir Los dos Este Creo que lo más difícil Va a ser Este Abrir una Puerta Vaya Y ahora va a ser más difícil Porque encima Vamos a tener A la bestia Aquí Me quedé solo En serio Tanto para esto Bueno ya soy nivel 70 Escapé Me contó como Si hubiera escapado Uy Qué bueno Qué bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y compartan Y bueno Sin más que decir Hasta luego Chau